A la fecha, la unidad de estabilización ubicada en los predios del gimnasio municipal de San Pedro Sula reportaron casi 300 pacientes que han logrado vencer el COVID-19. Sí, pues hoy doy gracias a Dios y alegres que vamos para mi casita de mi familia, de estar un mes aquí, pero no importa el tiempo que estuve, pero me recuperaron, gracias a Dios. No tengo palabras para agradecerle a esta unidad que se ha aportado a la altura con la atención de mi papá. Mi papá está muy agradecido con el Señor y con ellos porque lo han atendido a lo mejor. Un tratado especial, no hay manera de lo podemos pagar, no hay manera humanitariamente y todo ha sido pero full, como se dice, full. Sí, les vamos a dar testimonio a Cristo.